Muy buenos días, corte informativo, tenemos la cifra de 214 personas que lamentablemente pierden la vida en los hechos del 19 de septiembre, de los cuales 81 son hombres, 133 mujeres, 29 menores de edad, identificados 209, no identificados 5. Dentro de estos 214 personas que han sido rescatadas en este último lapso de tiempo, se ha rescatado ya a la persona de nacionalidad española y están haciéndose los tratos para la entrega a la embajada y obviamente a sus familiares. 4.792 asesorías es el reporte de consejería jurídica, entre estas asesorías sobre seguros, escrituración, asesoría funeraria y asesoría jurídica en general, más 3.776 actas y 711 testamentos. De la Secretaría de Salud, en el rubro de hospitalizados, pasamos a 29 hospitalizados, tenemos un descenso en la categoría de rojos, pasamos a 5 y 24 amarillos, 24 amarillos. Tenemos brigadas, 6.482 personas, 356.502 viviendas visitadas, tenemos 55.000 atenciones brindadas y 14.548 atenciones psicológicas. Seguimos insistiendo en esta parte de la atención psicológica. Ayer hicimos un Facebook Live precisamente en esta materia, porque nos parece muy, muy importante que nuestra población se atienda, que no lo dejen pasar. De las vacunas aplicadas, llegamos ya a 20.100 vacunas aplicadas, de toxoide tetánico 9.317, rotavirus y hepatitis 10.783. En los 18 módulos de atención que fueron instalados, llevamos ya 10.667 personas atendidas, 11.123 solicitudes, 2.687 son de revisión de inmuebles, 2.386 de ayuda para renta y 6.050 solicitudes a programas y acciones de gobierno. Bueno, apoyo de pipas, en el reporte del día de ayer, 1.510 viajes, 23.2 millones de litros entregados y se mantienen los trabajos en toda la red. Quisiera comentar de los acueductos. Reiteramos lo que ustedes ya conocen, el acueducto Xochimilco-Chalco, que es agua para Xochimilco y agua para Tlagua, que está operando al 100%. Como les expliqué el día de ayer, se tiene que ir recuperando, estos acueductos tienen que irse recuperando para poder tener un suministro mucho más efectivo, para poder tener un suministro ya regularizado. Por lo que corresponde a otro tipo de daños que se presentaron, bueno, primero decirles que en el acueducto de Tláhuac, Nesa, La Caldera, que este es el más complicado que tenemos en este momento, se han contabilizado ya 27 fugas, están trabajando 24 horas con Conagua, el personal de Conagua y la parte que corresponde a la Ciudad de México. Estamos calculando que hoy a las 10 de la noche pueda concluirse la atención de la fuga más fuerte. Esta es la que se encuentra ubicada en la autopista, entre la autopista más bien, entre la autopista y la carretera Federal México-Puebla. En esta se está trabajando intensamente. Calculamos que entre 10 y 11 de la noche pueda estar reparada esta fuga y de ser así, el lunes a más tardar el martes de la próxima semana estaría regularizado el servicio en este rubro. Sin embargo, quiero compartir con ustedes algunos datos importantes de las afectaciones al sistema de aguas, de todo lo que se está trabajando con nuestro fondo, con este fondo, con lo que nos preparamos para el caso de una emergencia, para el caso de un desastre como este que se ocasionó con el sismo del 19 de septiembre. Miren ustedes, obviamente las fugas en los tres acueductos del sureste, que son los principales aportadores de agua de Tláhuac, Xochimilco, la zona oriente de Iztapalapa. Tuvimos la caída de 21 transformadores en las instalaciones de agua potable y 15 transformadores del sistema de drenaje. Se quemaron 42 bombas por variaciones de voltaje en el servicio eléctrico, en el momento mismo que se sufrieron las consecuencias del sismo. 20 fugas de tuberías grandes de distribución de agua potable, esto es de red primaria. Hasta hoy llevamos 1.107 fugas reportadas en red secundaria, de las que hemos venido informándoles. Fisuras en la plata potabilizadora de Santa Catarina en Iztapalapa. Dos colectores dañados en Tláhuac, el colector Gitana y Camarón. Tres redes de atarajeas en Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Fisuras en la red de agua tratada. Fisuras en cuatro plantas de tratamiento, la planta Llano, el Cerro de la Estrella, San Juan Aragón y La Lupita. Falla de los bordos del canal de San Sebastián y el canal nacional. Tramo de línea eléctrica del ramal sur de Nativitas a Santa Cruz, que está a cargo de SACMEX. Y, bueno, pues muchas más que fueron a causa de interrupción del servicio de energía eléctrica. Digamos que este es un resumen de las fallas de las averías que presentó SACMEX en su conjunto. Estamos estimando estas fallas entre 300 y 400 millones de pesos que son para la reparación. Reitero, estos recursos los tenemos ya, estos recursos se están aplicando y nos permiten tener una actuación mucho más efectiva. En el Instituto de Vivienda, en el INVI, nos reporta ya una inversión acumulada de 18 millones 582 mil pesos. En el acumulado de renta, cheques entregados, hasta el día de ayer, 2 mil 761 cheques. En el acumulado de cheques llevamos 6 mil 184. En breve vamos a empezar también con las acciones de mejoramiento de vivienda. Con estas acciones de mejoramiento de vivienda podremos atender algunos de los inmuebles amarillos también. Les estaremos informando. La Secretaría de Desarrollo reporta 33 albergues, 33 albergues operados y las personas que pernoctaron el día de ayer, 1,086. Digamos que ya no ha subido la cifra, sino va entre estabilidad y descenso. Llevamos ahí en personas que han pernoctado ya un acumulado de 16 mil 967 personas y raciones alimentarias solamente en albergues, más de 62 mil 660. El día de hoy estaré publicando este decreto. Es un decreto por el cual vamos a otorgar gratuidad, por el cual vamos a hacer una condonación para el pago de derechos del 100% con motivo del sismo ocurrido, para lo que corresponde a los trámites de registro civil, para los trámites del registro público de la propiedad y del comercio, para los servicios que está prestando la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica y para los servicios que presta la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. Entonces, reitero, esta es una condonación en el pago de derechos del 100%, se exime del pago de derechos al 100%. Esto lo estaremos publicando en un momento más, ya está firmado y lo estaremos publicando. Ahora le voy a pedir a Gamaliel. Les quiero presentar a ustedes lo que es el plan de reconstrucción de familias. Nuestra ciudad recibió un embate muy fuerte, no hay duda, en su infraestructura, un embate muy fuerte en su gente también. Sufrimos y padecimos todos el dolor en sus calles, sufrimos y padecimos todos el dolor en los rostros de la gente de la Ciudad de México. Este pasado 19 de septiembre fue puesta a prueba no sólo la ciudad, sino la gente de la ciudad. Y las consecuencias de este sismo todavía las estamos padeciendo, todavía las estamos resintiendo. Sin embargo, el gobierno tiene que apoyar en todas y cada una de las líneas de acción. No podemos solamente pensar en los inmuebles, no podemos solamente pensar en la recuperación económica de la ciudad, sino tenemos que ser sensibles también a otro tipo de afectaciones que son mucho más dolorosas y que forman parte de lo que será una realidad de vida, en cambio, en la vida de las familias. Estamos hablando de estas familias que han perdido a su principal sostén, de niños y niñas que con motivo de este sismo han quedado en el desamparo, niños y niñas que han perdido o a su papá o a su mamá o a ambos y que ahora estarán enfrentando una realidad mucho más difícil. Para esto he instruido al DIF de la Ciudad de México que preparara este programa Reconstruyendo Familias CDMX. Este programa de Reconstruyendo Familias CDMX lo que busca es precisamente atender a niños, niñas y adolescentes que perdieron a uno o a ambos padres, a madres o padres de familia que perdieron a su pareja y a familias con hijos que perdieron vivienda. Es decir, estos son los ejes de actuación que tendrá nuestro programa. ¿Cómo vamos a realizar este programa de Reconstruyendo Familias CDMX? Pues primero estaremos haciendo una mitigación de daños en nuestra primera etapa. Quiere decir disminuir el daño a través de un plan individualizado. Estamos en el universo de las personas, reitero, que han perdido la vida. Reducción de vulnerabilidad, que cada niño y niña y la familia en situación de vulnerabilidad estén identificados, estén atendidos. Adaptación para que garanticemos su seguridad jurídica. Un plan de vida familiar. No se trata de darles en este momento un apoyo económico y dejarlo. Se trata de hacer un plan de vida familiar en la reconstrucción sólida. Restitución de derechos, porque mucho hemos platicado cuando presentamos programas y entonces ahí hablamos de todos los derechos que tienen los niños y estamos en sintonía con las Naciones Unidas y comentamos que la Ciudad de México es una ciudad de derechos. Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que restituir los derechos de estos niños, niñas, de estas familias para el desarrollo y estamos planteando los diferentes ejes de acción. Seguridad económica, desarrollo físico, desarrollo psicosocial, cognitivo, seguridad alimentaria, protección, cuidado, hábitat seguro y participación infantil. Aquí tenemos y les vamos a mostrar los programas que se han venido sumando, cuáles son los programas que vamos a poner a disposición. Para los niños y para las niñas que perdieron a uno o ambos de sus principales sostenes, de su papá o de su mamá, y aquí entraremos también a niños o niñas que pudieran ser su sostén, sus abuelos o pudiera ser su sostén un familiar directo. Es decir, vamos a atender a estos niños o niñas que han quedado en el desamparo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el programa Educación Garantizada, de los cuales hemos dado la instrucción, que tengan la suficiencia presupuestal para que independientemente del padrón que ya tenemos hoy de niños y niñas que se están atendiendo con estos programas, entren de inmediato, ya, o sea, no en una lista de espera, sino de inmediato, se entre a apoyar a estos niños y niñas con Educación Garantizada. Aquí estaremos dando un apoyo económico mensual durante el ciclo escolar y, obviamente, también en el extramuros. Más becas, mejor educación, apoyo económico también mensual durante el ciclo escolar. Niñas y niños talento. ¿Por qué les estamos mencionando que estos programas, de manera conjunta? Porque puede ser que en estos niños que hubieran quedado en el desamparo, ahora que los registremos, sean susceptibles de entrar en uno, en dos o en tres de nuestros programas. Por eso estamos hablando de una integración integral. Apoyo económico a personas con discapacidad, ahí estaremos también atendiendo a todos los niños y niñas que con motivo de este sismo hubiesen resultado con alguna lesión que provoque discapacidad en cualquiera de sus formas. Apoyo económico también, de la misma manera, durante los talleres psicoeducativos, estamos en el programa que denominamos PIDACIA. Adelante. Atención con el programa de CUNA-CDMX, para que así lo requiera. Vamos a verificar que todos estos niños y niñas cuenten con su cartilla, los que estén en la edad de 0 a 6. Continuaremos intensificando el programa de desayunos escolares para aquellos niños o niñas que estén fuera del ciclo escolar o que no estuvieran inscritos. Vamos a buscar tener una ampliación a fin de garantizar su alimentación. Y en el rubro de comedores populares, gratuidad en la alimentación de 120 comedores del DIF-CDMX. Gratuidad. Servicio de asistencia educativa en los centros de día. Bebé seguro, para también lo que corresponda. Hijos e hijas de la ciudad. Este es un servicio en donde tenemos prácticamente ya habitación. Es decir, tendrán un lugar donde vivir quien definitivamente haya quedado en una situación de vulnerabilidad total. Que no tengan absolutamente ningún familiar, que hayan quedado en total desamparo. Bueno, estaremos en esta, precisamente en este rubro. Cuidados alternativos. Ahí, lo que podemos nosotros plantear en cuidados alternativos es que haya una familia extendida. Esto es, no necesariamente la familia del niño, sino los niños o niñas pueden ser adaptados, pueden ser reintegrados a otras familias. Esto es algo que ya hace el DIF y que estaremos analizando en cada uno de los casos. Del rubro de hijos e hijas de la ciudad pueden pasar al de cuidados alternativos. Es decir, un niño o una niña que comience con esta situación de albergue indispensable e inmediato, puede pasar después hacia cuidados alternativos. Estaremos intensificando nuestra representación jurídica por aquellos niños o niñas que tengan que hacer valer algún derecho, que tengan que hacer valer algún seguro de vida, que tengan que hacer valer alguna tarea de representación con abogados. Ahí estaremos con el área especializada. Atención psicológica, lo que hemos venido explicando ya de este síndrome postraumático, que es indispensable de atención, ya sea en las diferentes categorías que hemos comentado ya con ustedes. Atención médica de primer nivel, también estaremos atendiendo a los niños y a las niñas. Para el caso de los adultos que perdieron a su pareja, para el caso de un hombre o una mujer que haya perdido a su pareja, en el caso de Madres Solas, estaremos con apoyo económico mensual para nuestro programa de atención a Madres Solas residentes en la Ciudad de México. Esta atención será inmediata, vuelvo a decir, la instrucción es que si hoy se inscribe, empiece a recibir de inmediato su apoyo. No estaremos hasta que tengamos recursos para el programa extraordinario, sino ya está la instrucción para que se dé la dotación del fondo. Albergue familiar, un espacio que permita integración familiar, si es que se necesita también realizar esta integración física en un inmueble donde habitar, donde dormir. Tenemos esto dispuesto. Descensa de apoyo alimentario durante todo el año, de igual forma patrocinio jurídico. Y para quienes perdieron sus viviendas, además de los programas que ya conocemos, que estamos manejando con el INVI, estarán formándose sociedades cooperativas. Esto es algo que ya funciona en el DIF, que hoy mismo estamos entregando agua, que se está haciendo integración y empoderamiento, sobre todo para las mujeres que han quedado ahora en la calidad de jefas de familia, que no tenían ese carácter, que tenían alguna pareja que era el principal sostén y que ahora van a necesitar esto, capacitación, empoderamiento y, por supuesto, desarrollo en todas y cada una de estas tareas que yo les acabo de comentar. Entonces, este es un programa que va dirigido a las familias. Este es un programa de reconstrucción también, pero de reconstrucción para las familias. Nosotros, al hacer la suma de todos nuestros programas y de todo esto que estamos presentando, tendremos en esa gran plataforma CDMX una suma de tareas y apoyos sociales que se van a ir entrelazando. Obviamente, estos programas estarán comunicados y se estarán comunicando con otros más. ¿Cómo va a operar la incorporación a estos programas, a cualquiera de los que acabamos de mencionar? ¿Qué es uno solo? ¿Qué es el de reconstrucción de familias? A través de una cédula de registro, en los módulos del DIF local, ubicados en Centros de Apoyo Integral. Todos los que tenemos ya instalados, en cualquiera de esos módulos, se puede preguntar por esto. Las brigadas también estarán haciendo recorridos en las zonas siniestradas, estaremos con unidades móviles. Y en los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF, que ya son de ubicación conocida, más la página del DIF, más la página de reconstrucción CDMX, en donde siempre tenemos la información. Vamos a tener seis unidades de atención inmediata que van a permitir a las personas recuperarse de esta adversidad. Ahí tendremos diferentes actividades permanentes. Están en los domicilios que se mencionan en este lugar. Estas seis unidades estarán instaladas ya en las delegaciones Cuauhtémoc, GAM, Xochimilco, Iztapalapa y Milpalta. ¿Cómo van a operar estas unidades? Van a atender con trabajadores sociales, médicos, psicólogos y recreadores. O sea que todo esto que estamos hablando de la reintegración, le pedimos a la gente que acuda a nuestros lugares del DIF. Ahora es más importante que nunca, por todo esto que se ha vivido, que nosotros estemos atendiendo con cercanía a la familia. La familia también se debe de reconstruir. Lo que vivimos fue algo muy fuerte, es algo que ha calado profundo en la ciudad, que ha calado profundo en cada uno de nosotros y que debemos de contribuir todos para esta reconstrucción. Y la reconstrucción de las familias, pues también es algo muy importante para nosotros. Así que el DIF estará encargado de esta tarea. Adelante, por favor. Bueno, el formato de inscripción al registro es un formato muy sencillo, es un formato muy simple. Básicamente es este, acceso inmediato al programa. Es muy, muy sencillo, nada más hay que llenarlo con nombre y algunos datos más de identidad. Y después ahí se coloca cuáles son los programas a los que va a acceder según cada uno de los casos. Esto es necesario, por supuesto que sí, es indispensable. Yo platiqué con ustedes incluso un caso inmediato que se detectó en el edificio de Álvaro Obregón, en donde teníamos a unos niños que iban a requerir esta intervención inmediata del DIF. Así que están los recursos dispuestos, están los programas echados a andar y hoy presentamos Reconstruyendo Familias en la Ciudad de México, en la CDMX, que va a ser algo muy, muy importante.